Música Reporteros de la agencia vietnamita de noticias narran a través de fotografías un momento especial de las relaciones entre Vietnam y Cuba. Estas imágenes recuerdan como Fidel fue el único mandatario que visitó en plena guerra el territorio liberado de Vietnam del Sur. Queremos brindarle al pueblo de Vietnam nuestra más decidida solidaridad y apoyo. Compañero Fidel Castro para nosotros no solamente un líder de Cuba, del mundo revolucionario, sino un amigo muy entrañable. Como corresponsal jefe de la agencia vietnamita de noticias en La Habana, Ledo y Truyen participó en coberturas que le permitieron conocer detalles de la personalidad de Fidel. Yo tenía una cámara, la fotográfica, la práctica, que no tenía el flash. Entonces yo estaba en un lugar muy falta de luz y Fidel cuando me vio, parece que él se dio cuenta que yo estaba atrás y no podía tirar fotos. Emmery se miró y dijo, déjala al periodista, que no me está aquí tirar fotos. En aquel momento yo pienso que es un Fidel que tanto, tanta tarea importante, y en sí tantas cosas grandes, pero él siempre presta atención a cosas concretas también, y tiene atención a todo el mundo. En otra oportunidad, el director de la agencia vietnamita de noticias llegó a estrechar las manos de Fidel. Hasta aquel momento siempre se pensaba que la mano de Fidel tenía que ser algo así, grueso y duro, porque él tanto trabajó, tanta lucha en sierra maestra, tanto trabajo voluntario cortando cañas, etc., etc. Pero de verdad, la mano de Fidel está muy suave y muy, muy, muy tibio, que me daba muy, muy, muy emoción, sí, el sentimiento que hasta ahora nunca se me olvida. Y así consta en el libro de memorias de la agencia vietnamita de noticias y en la exposición fotográfica con la que se recuerda hoy la impronta de un amigo de Vietnam. Desde Hanoi, Madeline Ramírez de la agencia cubana de noticias y Diana Rosasnachter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.